Hola mis amigos de Mundo Estrellado, hoy les contaré sobre quiénes son las parejas reales de los actores de la serie, la reina del flow en la actualidad. Así que bienvenidos a mi canal, te invito a quedarte hasta el final de este vídeo, y sin más que decir empecemos. Parejas reales de los actores de la reina del flow en 2023. Andrés Sandoval, conocido en la serie como Juancho de Adulto, quien es un productor musical y esposo de Jamie. Es un actor, director, guionista y productor colombiano de 40 años, que actualmente mantiene una relación sentimental con la actriz Kathy Osorio, con quien comparte la alegría de ser padres de dos bellos hijos, quienes se llaman María Emilia y Francisco, sus mayores adoraciones. Carlos Torres, conocido en la serie como Charlie Flow, quien fue un hombre que engaño a Jamie, robándole sus canciones. Es un actor colombiano de televisión de 34 años, con respecto a su vida amorosa, el actor mantiene una relación desde hace más de 7 años con la joven empresaria colombiana Joana Castro, con quien estaría a pasos de llegar al altar. Su novia, quien no está relacionada con el medio artístico, tiene su propia marca de comida saludable llamada Viva Natur. Carlos ha afirmado en reiteradas ocasiones que prefiere mantener su vida personal en privado, alejado de los medios. Mabel Moreno, conocida en la serie como Gemma, quien fue la madre de Vanessa y esposa de Charlie Flow. Es una actriz colombiana de 40 años, con respecto a su vida amorosa, la actriz fue pareja de su colega Iván López, a quien conoció en el marco de la novela La Ley del Corazón, pero esta relación llegaría a su fin, por posible caso de infidelidad. Hace poco Mabel confirmó que se encuentra de novia, pero dijo que quería mantener su vida amorosa al margen de los medios de comunicación, y no iba a dar detalle alguno. Luis Guillermo Blanco Rossi. Conocido en la serie como Juancho de Joven, un chico que estaba enamorado de Jamie desde la infancia, y siempre la apoyaba en todo. Es un actor, modelo, influencer y productor peruano-italiano de 32 años. Con respecto a su vida amorosa, el actor mantuvo una relación con la actriz María José Vargas, con quien compartió escenas en La Reina del Flow. Actualmente al parecer este gran actor está soltero. Carolina Ramírez. Conocida en la serie como Jamie Montoya en la versión adulta, quien es una cantante. Es una actriz y bailarina colombiana de 40 años, actualmente la actriz está casada con el empresario argentino Mariano Bacaleynick desde el año 2010, quien es 14 años mayor que ella, y desde entonces la pareja vive felizmente. Cabe decir que la pareja no ha tenido hijos, pero la actriz señala que es amante de las mascotas, y los considera como si fuesen sus propios hijos. Kevin Berry. Conocido en la serie como Chris Vega, quien fue un cantante que trabajó para Juancho. Es un actor, modelo y bailarín colombiano de 30 años. Con respecto a su vida amorosa, el actor mantiene una relación con la mexicana Michelle Olvera, a quien conoció en un proyecto del cual ambos hicieron parte. Es tanto el romance que vive esta pareja, que ya han pensado llevar su noviazgo a otros niveles y conformar una familia bajo la unión del matrimonio. María José Vargas Agudelo. Conocida en la serie como Jamie Montoya, en la versión joven. Una jovencita que fue engañada y encarcelada por culpa de Charlie Flow. Es una actriz colombiana de 22 años, que mantuvo una relación desde el año 2019, con el actor Julián Cerati, sobrino del rockero argentino Gustavo Cerati. Actualmente en las redes sociales, se especula que María tendría nuevo novio, y se trataría nada más y nada menos que del actor Juan Manuel Restrepo, con quien varios internautas aseguran haberla visto caminando de la mano y sonriendo. Mariana Garzón. Conocida en la serie como Vanessa, quien es la hija de Gemma y Charlie Flow. Es una actriz colombiana de 26 años, que actualmente viene saliendo con Julián desde hace un tiempo. Mariana es muy querida por los fanáticos, y ha dejado pruebas de su noviazgo en sus redes sociales. Lucho Velasco. Conocido en la serie como Duber, alias Manín, quien es el villano de la serie, y esposo de Ligia. Es un actor de cine, teatro y televisión colombiana de 55 años. Actualmente el actor se encuentra casado con Verónica Muñoz, a dos años de relación. El actor tiene dos hermosas hijas llamadas, Fátima y Noelia, con quienes comparte imágenes de su vida en familia. Juan Manuel Restrepo. Conocido en la serie como Charlie Flow en la versión joven, y también como Eric, quien es el hijo de Jamie Montoya. Es un actor y modelo colombiano de 25 años. Actualmente al actor se le ha visto en redes de manera muy cariñosa, junto a su colega María José Vargas, con quien compartió escenas en La reina del flow. Al parecer la ficción superó la realidad, y cientos de fanáticos están felices por este romance. Mariana Gómez. Conocida en la serie como Irma, quien es una cantante y novia de Eric, el pez K.O.I. Es una actriz y cantante colombiana de 31 años, reconocida por su papel protagónico en la telenovela, Arelis Henao canto para no llorar. Mariana tuvo una relación amorosa con el músico Juan Felipe Samper desde el año 2018 al 2020, y actualmente la actriz está soltera, enfocada en su trabajo, disfrutando de su mejor momento. Adriana Arango. Conocida en la serie como Ligia Martínez, quien fue la exesposa de Manín y madre de Charlie. Es una actriz, escritora y productora colombiana de 49 años, que sostiene una relación sentimental con el también actor Robinson Díaz, desde hace más de 20 años. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa, pues entre el 2008 y 2009, mientras Díaz protagonizaba la exitosa telenovela, Vecinos, sostuvo un romance con la también actriz Sara Corrales. Adriana y Robinson estuvieron separados varios años, pero en el 2014, tras haber sanado las heridas, decidieron retomar su matrimonio, y hasta el día de hoy continúan juntos. Lina Cardona. Conocida en la serie como Carolina Pizarro, quien fue la abogada de Charlie Flow. Es una actriz y modelo colombiana de 33 años, conocida por su participación en series como La Nocturna, Loquito por ti y otras. Lina actualmente está separada del padre de su hijo, por los malos tratos, y ha logrado llevar una buena relación con su expareja, por el bienestar de su pequeño hijo. Sebastián Silva. Conocido en la serie como Pedro, quien fue el mejor amigo de Eric. Es un actor, cantante y youtuber colombiano de 30 años, con respecto a su vida sentimental Sebastián da mucho que hablar y no se sabe qué creer, pues siempre anda confundiendo a sus seguidores en redes sociales. Se dice que tuvo una relación con Andrés Simón, y hace varios años atrás se dijo que también tenía una relación con la cantante Sofía Castro. Y cuéntame, ¿qué te pareció esta serie? ¿Qué pareja fue tu favorita? Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Si el video te gustó, te invito a que le de like, y si te gusta este tipo de contenido puedes suscribirte también, este mundo estrellado y espero que tengas un excelente día.